Pues hola, bienvenidos. Mi nombre es Javier Garcés y hoy vamos a ver la nueva D7500. Es una nueva reflex de gama de aficionado avanzado, pero que está tocando con la punta de los dedos en la gama profesional. Ahora veremos unas imágenes, o un vídeo mejor dicho. Gracias por ver el video. 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 Bien, pues la D7500 es una cámara que entra en la gama de las 7000. Es una cámara que está pensada para aquellos aficionados que buscan algo más. Que buscan un modelo al que se le puede exigir tanto calidad como rendimiento. Es una cámara para usuarios que tienen pasión por la fotografía. Pasión por la fotografía no es coger la cámara que te gusta mucho y salir de vez en cuando con la familia y hacer fotos, que sí. Pero tener pasión por la fotografía es levantarse a las 4 de la mañana o irse a dormir a las 4 de la madrugada porque has estado haciendo fotos. O ir a un sitio concreto o quedar con la fotografía. O ir a un sitio concreto o quedar con una gente para ir a hacer fotos. Para ese usuario tiene que tener una cierta ergonomía. Más allá de los fotogramas por segundo, los megapíxeles, helices o todas estas cosas tan bonitas que están muy guays en las tablas para comparar. Realmente, la ergonomía de la cámara, las funciones que te da en mano, los botones, hablando claro, es lo que define una cámara y otra. De hecho, a día de hoy, cámaras como esta superan de largo a lo que conocíamos en fotografía profesional hace unos años. Hablando de características técnicas. Pero la ergonomía de las cámaras está diseñada para cierto tipo de usuarios. Por muy buena que sea una cámara, si cierto tipo de fotógrafo no le encaja en sus manos, pues ya puede ser maravillosa. Grabar vídeo en 8K, no sé, hacer mil fotos por segundo. Pero si a la hora de trabajar tú no eres rápido con ella, no es intuitiva para ti, te cuesta un poco de trabajo porque es más sencilla de manejar, porque tiene menos controles, pues se queda atrás. En este caso, las cámaras de este tipo disponen de una ergonomía avanzada. Es decir, disponen de una gran cantidad de controles externos que hacen que todos sean atajos de botones. La curva de aprendizaje siempre es más alta, pero cuando ya has subido arriba de esta cuesta, no puedes vivir sin una cámara con menos control. Estos son los fotógrafos a los que va dirigida, ¿no? Estos que se levantan por la mañana muy tempranito para hacer esas fotos que le apasionan. Que saben dónde pasan las cosas y van a buscarlas. Estos son los fotógrafos a los que más tienen conectarse en 8K? Estos son los sunsetos que guardan, ¿no? van a buscarlas De un vistazo podemos ver toda la gama reflex actual de Nikon y vemos dónde está ubicada La 7500, hemos ido ahora un momentito para que la distingamos de tanto punto negro Fijaos que empiezan a aparecer como setas las características de esta bridge Esta tecnología que permite conectar, ahora la veremos, que permite conectar la cámara con nuestro teléfono móvil Pues está cada día más presente y es cada día más demandada Y bueno ya veremos las ventajas que trae Si os fijáis, subiendo esta cuesta, aquí hay una división entre cámaras de formato DX y FX Como sabéis, formato PSC y formato 35 La 7500 está tocando el puntito del profesional No esto es el formato, hacia la derecha acordaos que es el formato Sino la altura en la que se coloca Está un punto muy cerca de la D500 Y es que la clave de esta cámara es que comparte características con la D500 Yo diría que, bueno, como sabéis, a veces las evoluciones Aquí hay un modelo intermedio que era la 5500 Las evoluciones de modelos tienen pequeños saltos Esta tiene vídeo Full HD Pues esta tiene vídeo Full HD a 50-60 Por ejemplo, es un pequeño salto El sensor es nuevo y un paso más de ISO Pero estos son pequeños saltos Sin embargo, entre las 7200 y las 7500 hay un gran salto Hay una gran diferencia entre las dos cámaras Y entre las 500 y las 7500 Pues también hay diferencia, lógicamente Ya de entrada, pues por ese cuerpo Ese cuerpo que el profesional necesita Pues está en la D500, por supuesto La clave de esta cámara es lo que le acerca a la D500 Que son tres partes Tres elementos muy importantes Que son los que definen la calidad de imagen La calidad de imagen la da, el primero, el sensor Esto está claro, ¿no? Mejor sensor, mejor calidad de imagen Pero el sensor no deja de entregar una información Que se debe procesar e interpretar Así que el sistema de procesamiento de imágenes Que incluye todo, no solamente el procesador Sino todo el sistema Speed 5, también lo comparte con la D500 Y el software, por supuesto, que corre en este procesador Es el mismo que el de la D500 Y por último, el sensor de medición El sensor de medición es el mismo que también monta la D500 Y el sensor de medición, al final Le va a decir a la cámara No solamente cómo debes poner Sino cómo debes procesar la información que has puesto Entonces, estos tres elementos Son los que le van a dar la clave de calidad a la cámara El ISO de la cámara va de 100 a 51.200 ISO Todo lo que sea a partir de ahí será un forzado Por forzar podemos forzar hasta 1.640.000 ISO Que lógicamente, como sabéis El 99,99% de la gente no lo va a usar Ni le hace falta un millón de ISO Por supuesto es un ISO forzado Ya sabéis, el ISO paella, ¿no? Que te va a poner mucho grano Pero sí que hay ese 0,1% de la gente que sí que lo necesita Y por eso está ahí Igual que la D5 tiene un ISO de 3.000.000 forzados Dice, bueno, esto es una chorrada, bla, bla, bla Hay gente que la necesita Hay gente que la necesita y por eso está ahí ¿De acuerdo? Que a nosotros no nos haga falta Hay gente que dice, no, yo el vídeo no lo uso Pero el vídeo está ahí No todo el mundo usa el vídeo Y al revés, no todo el mundo usa la foto ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cada característica está Porque siempre hay algún usuario que la van a necesitar Por supuesto, ya no es hasta dónde llegue el ISO Sino cómo llegue el ISO Por poner ISOs ¿De acuerdo? Pero después esa información hay que interpretarla Ahí sí que va a entrar el procesamiento Sobre todo con sensibilidades altas El sistema de la cámara tiene que ser capaz de poder reducir el ruido Como nota, por ejemplo Desde hace ya tiempo Las cámaras Nikon cuando graban vídeo El ruido lo reducen en tiempo real Pero en 3D Es decir, dependiendo de la distancia del sujeto Y de la importancia dentro del encuadre Le aplica, y la iluminación Le aplica una máscara de ruido Un proceso de eliminación de ruido más o menos intenso Porque sabéis que si aplicamos mucha reducción de ruido Se pierde el detalle Y si aplicamos poca se ve más ruido Entonces hay zonas en las cuales hay menos ruido Porque son más obvios, tienen más luz, etc. Hay más señal Y hay otras que no Que son, por ejemplo, imaginaos un cielo oscuro Que no se ve absolutamente nada Y lo único que se ve ruido Ahí podemos ser más agresivos Pues ahí tendremos un cielo más limpio Y en las zonas que hay más detalle Pues somos un poquito más suaves Esto se hace en tiempo real cuando se graba en Full HD El procesador Le decimos procesador porque quizás no es fácil Pero en realidad no es Acordaos, no es un procesador Y esto quizás es una diferencia Entre, aunque veamos ahí Nikon Speed Es todo un circuito De hecho es todo un integrado Que abarca un montón de funciones No solamente el procesado de imagen Ahora después veremos un esquema Entonces este sistema Pues es el responsable de absolutamente todo No solamente va a reducir el ruido Y tal, sino que va a ayudar al enfoque La medición de balance de blancos Un montón de cosas No tomemos el concepto Speed Como si fuera un solo chip Sino que son varios De hecho el mismo Speed Como procesador Es un multinúcleo El reconocimiento de sujetos Y el reconocimiento de escenas Cuando hacemos una fotografía La cámara utiliza Cuando utilizamos el sensor Si utilizamos el Live View Pues utiliza el mismo sensor De la cámara Pero cuando utilizamos el visor No estamos usando el sensor ¿Cómo se puede evaluar la escena? Pues con otro sensor Todas las Nikon Desde hace ya un tiempo Incorporan dos sensores Un CMOS aquí Y un CMOS o un CCD Aquí justo Encima de La parte del ocular Donde ponéis el ojo Hay una faceta del Ventaprisma Que Le envía la imagen También Es decir Es como si pusierais dos ojos Uno vosotros Y otro la cámara Con lo cual Vosotros miráis por el visor Pero la cámara también está mirando Este sensor De 180.000 puntos Es este de aquí Está mirando constantemente Por el visor Por el visor ¿De acuerdo? Entonces Este sensor RGB Detecta color Reconoce rostros Evalúa la exposición Esto nos servirá luego Para hacer la medición Ponderada a las altas luces Ayuda al enfoque Un montón de cosas Incluso detecta El parpadeo Que puede tener La iluminación artificial Estéis en la calle Con Bueno ya sabéis Esta luz tan chula Para grabar vídeos Y hacer fotos Las farolas Que son horribles Pues la cámara Está constantemente Mirando la frecuencia De las farolas Y los cambios de color Para ayudar después A la hora de hacer fotos Y grabar vídeo Fijaos Este Voy a intentar ser Muy Muy rápido aquí Porque veo que es complejo Tanto si utilizamos El sensor De medición Que incorpora Que está en la altura Del visor O el sensor de imagen Hay un montón de funciones Que se coordinan Entre ellos Y otros sistemas Para que todo funcione Perfecto Seguimiento de sujetos Tanto en uno como otro Lógicamente Aquí el seguimiento De sujetos A la hora de enfocar Se coordina El enfoque Por detección de fase Que tenemos Ya sabéis Que todas las cámaras Con espejo En realidad Son traslúcidas La parte central Del espejo Es traslúcida Entonces La luz atraviesa Esa parte traslúcida Y llega al sensor De enfoque Que está debajo Hay un subespejo Que lleva la luz A otro sensor ¿De acuerdo? Entonces Totalmente óptico Bien Pues Pues El sensor de aquí Se coordina con el otro sensor de aquí Y se intercambia la información Es decir Si yo estoy enfocando A un sujeto De color rojo Jugador De baloncesto De fútbol De lo que sea Que se está cruzando Con otros jugadores De color amarillo Por ejemplo La cámara Con ese sensor del visor Ya sabe Que es una persona Que tiene cara Que tiene Que tiene una camiseta De color rojo Y que no debe confundirlas Con la amarilla Cuando va a enfocar Imaginaos que el sensor de enfoque Que es tonto Porque enfoca al punto Y ya está Pierde al sujeto Porque se ha caído El sensor El otro sensor Que es un sensor de imagen Lo ve Que se ha caído Y se lo dice Sabe que ha ido hacia abajo Y no hacia la derecha Es decir Que Gran parte De la clave Del enfoque De estas cámaras Nikon Está aquí En este esquema Que veis aquí No solamente para eso Sino Detección de rostros Control de exposición Aquí La medición matricial 3 De color 2 Detecta rostros A la hora de enfocar Con el visor En determinados modos De enfoque La cámara es capaz De detectar rostros humanos Con lo cual Los tiene en cuenta Ya no solamente Para enfocar Sino para procesar La imagen Le puede dar Un cariñito especial A la piel A la hora de disparar Sin coger ningún modo especial Para eso De light inactivo Balance blancos Todo coordinado Y todos los sistemas Están conectados Todos El de enfoque El de medición Y el de imagen Por ejemplo El sistema de reconocimiento De escenas Nos permite utilizar El picture control automático Esto es una novedad Cuando Disparamos ¿Tenéis Nikon? ¿Por aquí? ¿Tenéis Nikon? ¿Qué picture control usáis? Normalmente ¿Cuándo saléis? Automático Automático Con el live view Sería el estándar Vamos Dice picture control Eso que es Por ejemplo Si no sabéis Lo que es el picture control Estáis en el estándar Que es el primero Que es un poco para todo Ni mucho contraste Ni poco Ni mucha saturación Ni poca Tampoco es un neutro Pero bueno Hace bien las fotos Vale Lo correcto Es que si hacéis un retrato Elijáis el picture control De retrato No estoy hablando De un modo escena Estoy hablando De tratamiento de color Si coges el de retrato Tendréis una gama De tonos de piel Mucho más precisa Y mucho mejor Entonces El picture control ¿Cuál es el que más se ve? Ah no vale Soy mi ángulo El picture control automático Por ejemplo En el caso de que Hay un retrato Va a detectar la cara Y al detectar la cara Va a aplicar Los ajustes No se va a poner en retrato Sino que va a aplicar ajustes Para tener mejor tono de piel Si os fijáis El estándar no sería lo mejor Para hacer un retrato O pones retrato O pones neutro Y editas la foto Como siempre O ya está Sin embargo El picture control automático Te permite estar haciendo Un montón de fotos diferentes Y la cámara se va adaptando A cualquiera de ellas De que vayas tirando Incluso Si dices Bueno y si hago una ráfaga Estas pequeñas variaciones Que pueden haber ¿Me afectarán? No Te lo bloquea Y todas las fotos Tienen el mismo aspecto Que claro Esto también sería un peligro Que tienes una ráfaga Y cada foto tenga Un tono diferente de color Entonces aquí no Entonces el picture control automático Os va a facilitar bastante la vida Medición ponderada A las altas luces Cuando tenemos un fondo Más oscuro Y una zona importante Que es más clara Ya sabéis La cámara Pues con una medición matricial Incluso Con una ponderada central Si el sujeto es muy pequeño Pues puede sobre exponer Ciertas zonas Porque lógicamente Va a intentar Sobre exponer Todo el resto La medición ponderada Las altas luces En fotos como esta Y en otras más Os va a salvar En este caso La piel de la modelo Esto lo va a hacer Por defecto Y esto quizás Una de las cosas más interesantes Que pudimos ver también Con la D5 La D500 Y ahora con la 7500 Porque es el mismo sistema ¿De acuerdo? La función de reducción de parpadeo Ya no estoy hablando de vídeos Sino estoy hablando de fotos Habéis disparado varias fotos En un sitio con fluorescentes Por ejemplo Por ponerlo más difícil Florecentes Que tenéis Una de cada cuatro fotos verde Y otra naranja Una bien Una naranja Y una verde Aunque tengáis bien Puesto el balance de blancos Hay una frecuencia Y en el caso De ciertos tipos de luz Esa frecuencia Pues tiene Diferente temperatura De color Un balance de blancos automático Más o menos Lo va a poder corregir Pero siempre hay variaciones Si disparáis ráfagas Sobre todo O es igual O no Estáis en un evento En interior O incluso Lo veis En la calle Pues Estas Estas variaciones De la frecuencia Hacen que la luz Aunque nosotros no lo veamos Varíe El brillo La intensidad Con lo cual La exposición Va a ser diferente En el momento Que pulsáis Y en el momento Que se hace la foto Cuando pulsáis Hay una luz Y cuando se dispara Hay otra Y si disparáis varias veces Si no coincide Con esos picos De la corriente De la frecuencia ¿Veis? 50 hercios Que sería Europa O 60 Estados Unidos Y Japón Pues En los picos de brillo Sería el momento ideal Para disparar Después siempre hay una caída Acorda Hay una caída Y en esa caída Las fotos quedan subespuestas Si no tenemos Está mal la diapositiva Esta diapositiva está al revés Aquí donde No sé por qué Porque lo cambié Aquí donde pone on Es off Y aquí donde pone off Es on ¿De acuerdo? En el artículo de Nicolistas Está bien Si aquí está apagado O no tenemos esta característica Primera foto sale bien Segunda foto Sale subespuesta O al revés La primera foto sale bien Y la segunda Sobrepuesta Dependiendo hacia dónde Habíamos disparado y medido Sin embargo aquí Lo que hace es Calcular Ese parpadeo Y Va variando El tiempo Con lo cual Intenta no disparar nunca Cuando hay un cambio de exposición Con lo cual Todas las fotos Se suceden En el nivel de intensidad Óptimo Y además El tono La temperatura de color También será siempre la misma Con lo cual Ya no solamente es la exposición Sino el balance de blancos También lo mantiene fijo Y esto está bastante bien ¿De acuerdo? Las ráfagas son un poco raras No serán tan fluidas Pero Es que al final Las otras fotos O te las trabajas O las borras O sea que En este caso Las tienes todas bien Siempre Y si no son ráfagas Da igual Si no son ráfagas Y tenéis esto puesto Siempre dispararéis En el punto de frecuencia óptimo Cada vez que disparáis Con luz artificial Fantástico Y las farolas de la calle Vamos Esto es Brutal El sistema de enfoque El sistema de enfoque De 51 puntos Eso sí que es una diferencia Con la Con la de 500 Digamos que Tiene los mismos puntos de enfoque Que Que tenemos Con la Con la de 7200 Os recuerdo Que 51 puntos de enfoque Hace 4 días Era Era El sistema de enfoque De las cámaras profesionales Hasta la aparición De la De la de 5 Pues Estábamos con 51 51 puntos de enfoque 15 en cruz Con sensibilidad De menos 3 ev Por eso Podemos hacer estas fotos Fácilmente Y Heredamos El modo de enfoque De zona de grupo No sé si lo conocéis En lugar de utilizar un punto Se utilizan 5 Esto es ideal Para cuando Bueno Veréis que aparecen 4 puntos En realidad Utilizáis Esos Esos 4 y el central Ideal cuando Estáis fotografiando sujetos Pequeños Que se mueven a velocidad Y que se pueden confundir Con el fondo De hecho Igual hay Sí Tenemos aquí un ejemplo Esto Una ráfaga aquí Pues Podríamos perderlo Fácilmente El agua Pasa por delante Por detrás Incluso O peor Imaginaos un ave Volando a través De unos árboles O delante de unos árboles Cuando va por el cielo Es fácil Pero cuando Empieza A pasar Está ahí una montaña Al fondo Y pasa cerca de ella Y está estirando con un tele Es muy fácil perderlo Entonces La zona de grupo Es ideal Para esto Para este tipo de fotografía 8 fotos por segundo Para conseguir estas 8 fotos por segundo A diferencia de otros modelos No hay que utilizar ningún recorte Ni O sea 8 fotos por segundo Sin tener que Hacer Nada especial Para conseguirlo 50 RAWs O 100 NEV Los RAW de 14 No de 12 Está muy bien Ha mejorado la ráfaga también Superando las 7200 Pero además sin recorte Con lo cual No es que sea una foto más Si no Son varias más Son dos más 8 fotos por segundo Y bueno Esta sería Un ejemplo de secuencia Vamos a ver Sin perder ni una De acuerdo Vamos para arriba Y para abajo Pantalla Otra gran diferencia Con la Con la 7200 La pantalla Es abatible Y articulable Conserva los botones De la izquierda Por eso la pantalla Es de este tipo Como la 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 de 500 Si queréis Puedes usar la cámara También la Tenéis aquí para tocarla Os la vais pasando Después cuando llegue al último Sale corriendo ¿No? Vale No me hagáis eso Que es mía Que me la quitan a mí Bueno Pantalla de 3 pulgadas 922 mil puntos Es una pantalla táctil Con controles táctiles Aquí Enfoque disparo táctil Revisión de imagen rápida Esto es interesante Cuando Cuando Estáis viendo imágenes Si deslizáis el dedo Por la parte de abajo Las imágenes van a toda castaña Claro Esto en la de 5 Por ejemplo Es vital Si tú Haces un partido Y tienes 2500 fotos Y quieres ir a una foto En concreto Es complicado Entonces es muy rápido Para deslizar el dedo Va realmente rápido Es muy práctico O sea No vas a tener que estar haciendo así Ni dándole vueltas a un dial Ni nada de esto Sino que Vas casi directo a la foto Esta cámara también lo tiene Y esta tiene también Ciertas Cierto control táctil Que a diferencia de la 500 Y la de 5 En las que no hay un Control táctil De funciones Porque Se quieren evitar accidentes De estar trabajando Tocar algún ajuste Sin querer y tal Pero en esta sí Esta sería Estaría a la altura De la 5600 Por poner un ejemplo Que podéis tocar Directamente en la pantalla Y cambiar ajustes También es bastante cómodo Sobre todo Cuando pones la cámara En un trípode Y estés haciendo La exposición En un paisaje Y tal Es bastante cómodo Toquetear los menús Sin estar tocando botones Solamente tocando la pantalla Y ya llega el momento El snap bridge Y bueno Pues A mí me pasó una vez Bueno me pasó Esto lo habréis visto Muchas veces Esto me hizo así Hostia tío ¿Qué estás haciendo? Estaba en el En el mundial de natación De Barcelona Y había una rueda de prensa Y un fotógrafo Con una 5D Y el tío Hace unas fotos ahí Estupendas Pan pan Pedazo cámara Y cuando ha terminado Hacer las fotos Con la 5D Se cuelga la cámara Saca el móvil Vuelve a hacer las mismas fotos Y las envía Y digo ¿Eh? ¿Cómo? O sea Digamos que las fotos Con su cámara buena Las envía desde Una 5D Era una 5D Pero podía haber sido Una de 4 Que era lo que había En ese momento ¿Qué estás haciendo? Tienes un pedazo de cámara Has hecho unas fotos guapas Bueno Una rueda de prensa Tampoco puedes hacer mucho Pero Y has sacado el iPhone Pues era un iPhone Y envió las fotos desde el iPhone No puede ser En aquella época Hasta podías coger Un lector de tarjetas Para tu móvil Y pam Y ya está Y las envías Tío Pues no Entonces Incluso Si te conectas Con la cámara Por wifi Y lanzas la aplicación Accedes a Conectas cámara Y tal Desde la aplicación Entras en la cámara Miras las fotos Eliges las que te gustan Te las descargas A tu móvil Y después Las redimensionas O lo que sea O al descargarlas Se redimensionas Y las envías Hasta eso Increíble Porque antes había que ir a casa Con el ordenador Pero no Ahora lo puedes hacer Hasta eso da pereza Parece ser Digo parece ser A mi no me da pereza Yo llevo un OTG Incluso Para no tener que conectarme Pero hasta eso Da pereza Entonces Solución Snapbridge Snapbridge Utiliza Una conexión bluetooth También utiliza wifi Pero su conexión Primaria Podemos decir Es el bluetooth Y es una conexión constante De hecho Bueno ahora Lo he tenido que poner En modo avión Pero hasta ahora El móvil estaba conectado Ya con esta cámara Todo el rato Incluso apagada De hecho Si os paso la cámara Y hacéis fotos Cada foto que hagáis La tengo en mi móvil Y esta es la clave Es un bluetooth De baja potencia El BLE Está bajo el estándar De bluetooth 4 ¿Qué hace esto? Bueno pues es un estándar Como el de los relojes Que apenas gasta batería En la cámara no lo vais a notar Y en el móvil prácticamente nada De hecho con el bluetooth No vais a notar nada Ni merma de batería en el móvil Ni merma de batería en la cámara Si utilizáis el wifi Para transferir fotos grandes Claro De hecho Cada vez que te conectas con wifi Chum Batería para abajo ¿Eh? La gracia Está en la transferencia automática De imágenes Si lo tenéis activado Cada vez que hagáis una foto O un conjunto de fotos A veces se espera A veces dices Vamos a esperar que haga unas cuantas Pero cuando apagues la cámara Ya le estás diciendo Ya he terminado Pero si no, no Igual estás disparando Y tal como vas disparando Te las va enviando a tu móvil Es decir Que el señor este Esto no existía Pero hubiera hecho sus fotos Y después Podría haber cogido su móvil Y sus fotos ya las tendría ahí Sin tener que abrir ninguna aplicación Ni hacer un emparejamiento Ni entrar en el wifi Ni desconectarse de la red A lo mejor estaba conectada A la wifi del estadio Y estaría enviando las fotos ya ¿De acuerdo? Lo que se envía de forma automática Dice Hostia, pero claro Una cámara de 20 megas Cada foto me va a llenar la memoria No Las fotos que transmite Que transfiere Son de dos Son ideales De sobra de hecho Para compartir en redes sociales Si es para esto No hay ningún problema Por supuesto Podemos acceder luego De la manera estándar A la cámara Y coger las fotos Y los vídeos Se conecta también por wifi Y NFC Esto serviría básicamente Para la configuración Para el primer emparejamiento Y nos permite un disparo remoto Podemos acceder Y ver desde el móvil Y disparar Pero la clave de esto es Que sería como Tener manos libres del coche O sea, tú una vez De hecho cuando te compras Una Nikon ahora Cuando la enciendes Ya te sale la pantalla Del Snapbridge Y dice Vamos a configurarlo Tal, tal O sea, lo primero que haces Es configurar el Snapbridge En ese momento Tu cámara queda vinculada Con el Bluetooth Si quieres Puedes decirle a la A la aplicación Que coja las coordenadas De localización del móvil Esto es mejor que un GPS Un GPS funciona muy bien En el exterior Pero aquí dentro Por ejemplo Un GPS no funcionaría Sin embargo Pues cuando veáis Las fotos En vuestro ordenador Estando activado esto Saldrá que estáis En Casanova Foto Porque sale Porque además sale Casanova ¿De acuerdo? O sea, tendréis Toda esta información Y funciona dentro Un parking Mientras haya cobertura De móvil Tenéis geolocalización Si cambiáis de zona horaria Se cambia automáticamente La cámara Cuando cambiamos de hora También se cambia sola La cámara No hay que poner en el Facebook Hay cambio de hora Que siempre hay alguno ¿No? Hay cambio de hora Cambiar, acordar De cambiar el reloj De vuestra cámara El del horno De la cocina No, pero el de la cámara Es muy importante ¿De acuerdo? Sí ¿Lo puedes vincular Con más de un móvil? Puedes vincular Con más de un móvil Pero la conexión Solo puede estar con uno Pero si yo lo tengo vinculado Te presto la cámara Pues cuando estés tú con ella Se conectará tu móvil Cuando me la devuelvas Se conectará el mío A la vez no Porque no se comparte el Bluetooth Pero sí, sí Podéis vincular varios móviles Por ejemplo Si tienes un móvil Un tablet Lo que sea Sin problema O sea que es una gran ventaja Y es una de esas funciones Que la tienes Y te olvidas Incluso puedes acceder a la cámara Estando apagada Si quieres también Le dices No Estando apagada Que me envíe las fotos Tú haces tu foto Guardas la cámara en la bolsa Y tú a tu rollo Y con el momento que sacas el móvil Están aquí Dices Ostras Esta me gustaría tenerla en grande O en RAW Porque el iPad Tiene una aplicación Que no sé qué Pues entras a la cámara La cámara sigue ahí en la bolsa Y la coges Ya está Te conectas y listo Es muy práctico Video Pues esta cámara video Graba en Full HD Y graba también en 4K En 4K llega a 25-30 fotogramas por segundo Y en Full HD hasta 60 Tiene salida HDMI limpia Tanto en Full HD como en 4K Es decir Que podemos sacar todo el metraje de esta cámara A una grabadora externa Tipo las de Atomos O la de Blackmagic O la que sea En 4K Para grabar en 4K Como veis Hay diferentes recortes Porque la grabación es punto a punto Es pixel a pixel Para garantizar una buena calidad Y tendría un recorte Que sería prácticamente Como el recorte 1-3 de la cámara Y también se puede forzar el recorte Esto también es bastante práctico En algunas ocasiones A mí me ha pasado Con las cámaras Full Frame Que tener una cámara Full Frame Estar grabando un vídeo Y quedarme corto de óptica Y necesitar algo más largo Y no tenerlo Pues aplicas el recorte Y sigues teniendo tu Full HD En este caso Aquí puedes elegir el recorte También una cosa interesante Que tiene es la grabación simultánea HDMI SD Es decir Podéis estar enviando Vuestro vídeo sin compresión A una grabadora externa Pero además Podéis también grabar En un En un MOB O un MP4 Porque se puede Alternar el formato En vuestra tarjeta Un MOB para ciertos proyectos Y MP4 Pues queremos el máximo de compatibilidad Porque muchas veces pasa Que cogemos los vídeos Y los queremos editar En el momento con un móvil Etcétera Pues MP4 Pues es un poquito más masticable Para muchas más aplicaciones ¿Ayudas a la hora de grabar vídeo? Pues tiene un estabilizador En el cuerpo Electrónico Igual que la de 500 Generalmente Los estabilizadores electrónicos Tienden a degradar la imagen Cosa que no pasa en la de 500 A nivel aparente Y cosa que tampoco pasa En la de 500 Porque es el mismo estabilizador Es el mismo sensor Por supuesto Como veis Tenemos ayudas a la exposición Como el cebra Histograma Y tenemos en tiempo real La posibilidad de utilizar El delighting ¿Conocéis el delighting? Que aplicamos en las fotos Del delighting lo que hace Es procesar la imagen Cambiar la exposición Y procesar la imagen Para evitar Sobre exponer En zonas de altas luces Aumentando El rango dinámico aparente Entonces en este caso Pues en tiempo real Procesa el vídeo Sería una especie de HDR No es un HDR Porque necesitaría Varias exposiciones Tenías que grabar A más velocidad Pero sí que Como veis aquí Pues nos va a extraer Detalle En zonas que Hay bastante menos Esto en vídeo Es muy importante Porque estas cámaras No graban en RAW No son como las cámaras de cine No graban en RAW Y entonces Lo que tenemos Es lo que nos sale Y el archivo Que hemos obtenido Con esto tenemos que trabajar Para el color Y para todo Incluye La opción De grabar Timelapse Directamente en cámara Por supuesto Si tenéis la cámara Puesta en Full Tenéis Un Timelapse En Full HD Y si la tenéis Puesto en 4K Pues tenéis Timelapse en 4K La cámara Acordaos que Detecta parpadeos Y diferencias de exposición Y la misma cámara A la hora de montaros El vídeo Es capaz de Corregir Cualquier diferencia De exposición Para suavizar Sabéis que Uno de los problemas Que hay Cuando uno graba Bueno no es un problema Es una característica Cuando graba esto Pero cuando grabas Un timelapse O haces una Multi exposición Para hacer un timelapse Son las diferencias De exposición Que puede hacer Que aparezca Como un parpadeo En la imagen Pues esto La cámara Lo corrige Y lo elimina Automáticamente Y os da El metraje listo Para usar O sea que esto Es una descarga De trabajo Bastante importante A nivel de ergonomía Si habéis Ahora que estáis Tocando la cámara Si alguien ha tocado Unas 7000 7100 7200 Notará Que La empuñadura Es bastante más cómoda Es más profunda Como veis Esto sería 7200 Y esta era 7500 Veis que Que hay un Una diferencia Notable A la hora De profundidad A la hora De ver la profundidad De la empuñadura Y esto se refleja En una mejor sujeción Y una más cómoda sujeción Y después de todo el día Pues también La mano La tendréis Para descansada Cuerpo sellado Obturador Testeado 150.000 ciclos Vamos que Bueno Como es habitual En esta gama Pues estamos también En construcción de cuerpo Pues un paso por encima De 5000 Y 3000 El nuevo sistema De flash inalámbrico Que incorpora El SB5000 También es compatible Con esta cámara La 7500 Tiene flash A diferencia De la de 500 La de 500 No tiene flash Con lo cual La única manera De controlar Un flash De forma inalámbrica Es O por radio Utilizando Las células O utilizando Otro flash O un Bueno Un SBR Un Su800 Para disparar Por luz Otros flashes Sin embargo Esta Como tiene flash Podéis utilizar La sincronización óptica O la sincronización Por radio Con todas las ventajas Que esto tiene La sincronización por radio Sobre todo Es eficiente En exteriores En un infrarrojo En exterior Pues pierde Además necesita su orientación No hay rebote de luz Es complicado Sin embargo Si hacéis fotos en exterior Con flash O con múltiples flashes Pues esto Este sistema es ideal Lo único que necesitáis Aparte de un SB5000 Pues es el El cacharrito este Podemos conectar La cámara De forma inalámbrica La cámara es compatible con esto Esto lo conectaríamos Esta célula La conectamos a la cámara Y el mismo flash Ya tiene un receptor Esto es un transceptor Es decir Esto va a emitir Y a recibir Si tuviéramos dos cámaras Con este cacharrito Una podría disparar A la otra Sabéis lo típico De la portería Detrás de la portería Ponemos una cámara Con un pocket wizard Por ejemplo Y nosotros estamos De la banda Y cuando disparamos También se está disparando En la portería Y conseguimos el gol Pues esto se puede hacer Con esto Tan chiquitín Bueno Tiene menos alcance Por supuesto Pero sería el mismo concepto También podemos dispararla Con el control remoto Es decir Le doy al botoncito Y automáticamente Dispara la cámara Podemos sincronizar Un montón de cámaras Con este cacharro Es bastante práctico Y además Nos permite Conectarnos con el USB 5000 Y poderlo utilizar Configurar Disparar Como decíamos Con luz Pero sin los problemas Que nos pueda dar la luz El rebote de luz Vamos a hacer un repaso Un repaso De todos estos puntos Interesantes Que tiene esta cámara 8 fotogramas por segundo Sin recortes La calidad de imagen superior Gracias al sensor De 20,9 megapíxeles Que es el mismo sensor De la D500 El sistema de procesamiento Speed 5 El sistema de medición De 180.000 puntos Igual que el de la Que el de la D500 La empuñadura Snapbridge Conexión inalámbrica Por bluetooth Disparo Remoto Y sincronización De flashes por radio Enfoque de zona de grupo Y grabación de vídeo 4K Con salida limpia HDMI En 4K Son un conjunto De características Que realmente Si que Separa A la cámara De 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 las 7200 En este caso Si hay dudas Podemos decir Que son dos cámaras diferentes Y Que la acerca A la D500 Y la gran diferencia Aparte de Del enfoque Que la D500 Es muy superior A esta enfocando Es la ergonomía Por supuesto La construcción del cuerpo De la D500 No No tiene nada que ver Con Con las 7000 De acuerdo Y hasta aquí Pues espero que os haya gustado Si tenéis cualquier duda Pues Aquí estoy La cámara tiene una tarjeta Pero si queréis Podéis quitar la tarjeta Y ponerla vuestra No sé si es Un modelo final Fino Pero bueno Yo creo que no No hay ningún problema Aquí estoy Para lo que necesitéis Cualquier duda Pregunta ¿Qué es mejor entonces? La D500 ¿Cuánto enfoque? Sí ¿En qué es mejor? El sistema es totalmente diferente Mucho más preciso Más rápido Más puntos de enfoque Es mejor Vas a enfocar Vas a enfocar a menos 4EV Está menos 3 Que menos 3 está muy bien Es muy respetable Está por encima De algunas cámaras profesionales Pero La D500 está por encima No sé si está activado Lo que has dicho De En cuanto a Al disparo Con Con la luz A 50 Hz Y demás Pues por defecto no está Como la he reseteado Yo la tenía activada Para mí Pero la he reseteado Pero está por ahí Detección de parpadeo Es que He sacado 3 fotos Hacia ti Y han salido Diferentes Sí, sí Por defecto viene desactivado ¿Por qué? Te viene desactivado Porque Te sientes un poco raro Es como el Escolera Había un modo Bueno Cuando sacamos la primera vez El enfoque 3D Que el punto de enfoque se mueve Como se mueve a saltos Porque es el punto de enfoque De detección de fase Y mucha gente se asustaba un poco Porque pensaba que no le iba a enfocar Pues es algo así O cuando hay Ciertos modos Que te puedan Variar la ráfaga Es muy raro Por ejemplo Esto es una de las cosas Que no recomiendo A los que hacen deportes Tú cuando coges una de 5 Una de 4 Y haces Taca, 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 taca Estás acostumbrado a esa ráfaga Si tú pones prioridad al enfoque En el disparo Se puede configurar Prioridad al enfoque Prioridad al disparo Por defectos al disparo La ráfaga Pues dispara Y si hay alguna foto Fuera de foco Pues no la tomará desenfocada Si pones prioridad al enfoque No habrá ninguna desenfocada Pero claro Las que no van a estar desenfocadas No las disparará Y tu ráfaga Es un poco extraño Por eso Cuando tú disparas con esto Notarás que la ráfaga varía Baja la velocidad O es un poco inconstante ¿Por qué? Porque solo te hace Las fotos buenas Por eso está desactivada Pero después lo ponemos Independientemente del sensor Comparándola con la 750 ¿Qué ventajas tiene? Independientemente del sensor Yo creo que es algo Son cuerpos muy parecidos La verdad La conectividad Quizá El sistema de procesamiento Mejor ¿Qué más? Es que lo podemos ver aquí La ráfaga La pantalla es mejor La empuñadura es mejor El snap bridge La iluminación inalámbrica Esto ya depende de lo que necesites Esto es caro No es un sistema económico Porque ya las células Estas ya Como son multifunción Y tienen varias funciones Y forman parte De un entorno más grande Que hay más cacharritos De estos Pues son caritas Pero bueno Una vez las has usado Y todo lo demás Esto es lo malo Mejor no lo uses Porque te enganchas Calidad de imagen Bueno aquí Habría que verlo Habría que ver Yo no he visto todavía Ninguna comparativa Seria De análisis De resultados De un sensor y otro Y además Independientemente de eso Dan ángulos de imagen diferentes Una full frame La otra es SDX Con lo cual Pues no sé No sé cómo compararlo La sensibilidad Mejor El vídeo Mejor Y el enfoque También El enfoque mejor También La sensibilidad La ISO es mejor Sí Porque la 750 A 8000 aguanta Sí, sí, sí La 750 Si ya te va la 750 Pues a lo mejor No lo vas a notar Porque igual te mueves Dentro de las mismas cifras Y si la notas Se da un pequeño cambio Pero Si vienes de otra cámara Bueno, sí Claro La 500 Cuando la sacamos Los que más se pusieron contentos Fueron los fotógrafos de naturaleza De hecho hay un artículo En Iconistas de Antonio Vázquez Que ha usado esa cámara Lo titula ¿Cómo era? La respuesta a mis plegarias O algo así Y la verdad es que tiene un artículo Muy interesante Está en Iconistas De Antonio Vázquez El fotógrafo de naturaleza Pues la B500 Has dicho antes Con este sistema Sí Tú prefijas un punto Y siempre detectas El amarillo Que tú dices El fijo Es decir Te elimina el rojo Lo que has dicho antes No Quizá era lo del tema Del parpadeo Con iluminación artificial Ahora por ejemplo La B500 Yo hago naturaleza Sí Entonces he comprado una B500 Pasándome en ese tema ¿Cómo puedo fijar el punto? Porque normalmente Cuando por ejemplo Me huela el águila O la blus O lo que sea Le saco las fotos Pero nunca logro Determinar el punto Continuo físico Es decir Te refieres al enfoque Sí Prefiero el enfoque ¿Cómo lo puedo fijar? Para que siempre me persiga La misma silueta Por mucho que lo persiga Puedes hacer varias cosas Para seguir a un ave Puedes utilizar El enfoque 3D También depende del fondo Si tu fondo es el cielo El enfoque 3D Va a ser fantástico Entonces el enfoque 3D Te va a permitir Incluso hacer encuadres Es decir El águila a la derecha A la izquierda Porque el punto Se irá moviendo Con el águila Si el águila Se está moviendo Cerca un bosque Etcétera Yo creo que La zona dinámica De grupo Sería el modo El modo de Zona de enfoque Que De Sí, sí De zona Que te vendría bien Que está diseñado Para eso ¿En qué lo tengo que poner? Por ejemplo Tienes ahí Con 4 puntos Con 25 No, por eso En dinámica de grupo Te utiliza 5 Y los vas a ver En el punto de enfoque Se ve 1, 2, 3, 4 Y el de medio No se ve Pero sería el quinto Entonces el águila Lo tienes que meter En medio de esos 4 puntos Que serían el quinto punto Yo me he tirado más De 14 horas Y no he sido capaz De hablar Por eso Porque me expliques Y después ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer más? Bueno, por supuesto En enfoque continuo ¿No? Por favor Sí Tema objetivo De 600 y una 4F Para aquí ¿Perdón? ¿Tema objetivos? ¿Con otras cámaras? De otras cámaras No, de Nikon también Pero de una de 600 Y de una 4F Ni problema Los objetivos AF AFS Todos estos Van a funcionar AFP Los nuevos AFP También funcionan En Nikon.es En la página Nikon Europa Nikon.es Hay una zona de soporte Y en esa zona de soporte Lo digo porque Es súper interesante Es un archivo Que te puedes bajar Si tú pones Compatibilidad de objetivos Te dirá Gráfico de Compatibilidad Empezará a decirte cosas Dale Cuando te diga Gráfica de Compatibilidad de objetivos Tú le das Y aparece un formulario En el cual tú pones tu cámara Te lleva una página Y te puedes bajar Un archivo Excel Brutal Están todas las ópticas De Nikon Y todas las cámaras de Nikon Se va actualizando Cada vez que salen ópticas Y cámaras Y te salen todos los objetivos Lo que hacen y lo que no hacen Y estas combinaciones De puedo con este objetivo Con el convertidor No sé cuántos Todo esto La respuesta está ahí Te dice Sí No Sí puedes Pero en manual Esto Todo 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 Está ahí Es una barbaridad Nikon.es En el ordenador Sabía que Con la SX Podías utilizar Los objetivos De X No hay objetivos analógicos Objetivos Los antiguos Sí Bueno Sí Claro Y con De la 4F Sí Entonces Que es cierto O sea Se pueden utilizar O tienen que utilizar Sí Pero es posible Que si es muy antiguo El objetivo Pues haya ciertas funciones Que no funcionen O que tengas que poner O que tengas que poner la cámara De cierta manera Para que funcione mejor De hecho Si las cámaras son más avanzadas Incluso puedes crear Una base de datos De objetivos Tú puedes decir Mira Tú le dices a la cámara Mira Mi objetivo es este Y tiene tal focal Y tal apertura Y dices Ah vale Y cada vez que lo pongas La cámara ya lo identificará Y lo usarás No todas las cámaras lo tienen Pero es muy interesante Cuanto más avanzada la cámara Más cosas de estas te encuentras Porque se entiende Que con ciertas cámaras Puede ser que el usuario Venga de modelos anteriores Profesionales O de película Y tal Pues Otra de las cosas que tengo Es un SB6 El fuelle ¿SB? Un flash ¿Te refieres? El fuelle El fuelle de aproximación Para las anológicas Sí Esas tengo Entonces Yo lo quiero adaptar A la de 500 No se puede adaptar Porque hay un espacio Que no gira Ya Pues déjame que te lo mire Después si quieres Te paso un correo Y yo te lo miro Tú me dices que tienes Tú me envías el correo Preguntando Que se me olvida Que tengo un mes muy loco Este mes A mí es muy loco Tú me mandas el correo Y me lo recuerdas Y yo Yo te lo miro Sin problema Sin problema Más preguntas Dudas ¿Qué diferencia hay De la aplicación esta De la Snapfish Que has hecho antes? Sí Hay una que es la La que ya has expuesto Sí Hay otra que es la 360 Barra 170 Me preguntan Lo digo para los de casa Que ya he leído No se oyen las preguntas La diferencia entre la aplicación Snapbridge Y la Snapbridge 360-170 La Snapbridge es para Todas las cámaras Con Snapbridge Y la 170-360 Son para las cámaras de acción Keymission 360-170 Porque estas cámaras de acción Hacen otras cosas Entonces el Snapbridge Es diferente Por ejemplo Grabar vídeo en 360 Esta es la gran diferencia Entonces si te pones el 360 No te funcionará Con esta cámara Con esta tendría que ser El Snapbridge normal Ya está Es para otras cámaras ¿Las ópticas XD? Ópticas XD Así de sonrisa De X De X Sí, esta es una cámara de X Con lo cual Todas las ópticas de X ¿En 10 milímetros? Sí ¿Qué te lo convierte? Igual El 10 multiplica por 1,5 Sería como un 15 En ángulo de imagen Por recorte Ya está ¿A partir de que ISO Comienza a sufrir esta cámara? Yo Esta es una Es una pregunta recurrente Y Y La respuesta es muy complicada Porque Todo va en el nivel de exigencia De cada uno ¿De acuerdo? Curiosamente Justo ayer vi un vídeo De Fotolari Que hicieron un análisis De esta cámara Y él decía Que a él le gustaba Como tiraba a 51 mil Y a Y a 102 mil Entonces Pero eso es él A lo mejor yo digo Pues 6.400 Y otro dirá 2 millones Un millón Esto depende Depende Pero bueno Depende de cada uno Y depende del tipo de foto Porque no se ven igual Dependiendo del tipo de fotografía El ruido Y ya no es el ruido Porque El ruido quizás no es fácil El rango dinámico También También se ve afectado Y la gama ¿De acuerdo? O sea que cuando Subimos el ISO También perdemos color No solamente aparece ruido Lo que sí que está claro Es que siempre que tirar al ISO Que necesites Hay gente que comete ese error De exponer sus fotos Para no subir un paso de ISO Para después Lightroom O lo que utilicen Aumentarlo Y con eso Lo único que consiguen es Crear un ISO Forzado Que da más ruido Porque al final El resultado Esto es una prueba Que siempre digo a hacer ¿No? Buscáis una foto Que necesite 6.400 ISO Y la tiráis a 1.600 ¿Vale? Que ya decimos Que 3.200 Solo es un paso Bueno 1.600 Que ya De 1.600 a 6.400 Yo creo que en cualquier cámara Se ve la diferencia ¿No? Entonces tiráis a 1.600 Y después Cogeis Y lo subís Y después Lo comparáis con la foto Hecha a 6.400 Una con otra Y veréis Que la que habéis tirado 6.400 Tiene menos ruido Que la que habéis tirado A menos Y lo habéis subido Entonces esto Es delicado Delicado ¿Sí? Esta pregunta Bueno Pues Lógicamente Cada vez Yo siempre digo lo mismo Si tú te sientes cómodo En un ISO El modelo que tenga Un paso más Te permite a ti Un paso más En tu En tu ISO Porque más o menos No hay Grandes saltos A nivel de sensibilidad De un sensor a otro En gamas Entonces Casi siempre Se mejora un paso El ISO Respecto al modelo anterior Yo diría esto ¿No? Con mi cámara Llego hasta aquí Es lo que pasó Con la D3 Cuando salió la D3 Pues había mucha gente Que ya empezó a tirar A 3.200 ISO En fútbol Y a 6.400 Algunos Y bueno Esto Ahora Se hace fácil ¿No? Pero Pero hace unos años Poder tirar a 3.200 ISO O a 6.400 ISO Te permitía Pues poder jugar Con la apertura Y jugar con la obturación De otra manera Podías Tener flexibilidad Ya no te digo Que era la panacea Pero hubieron muchos fotógrafos Que Lo que destacaron No era Que tuviera menos ruido Sino que podían Jugar con obturaciones Y diafragmas Porque antes Eras otro caballo y rey Tenías que poner la cámara así Para tirar aquí Y ya está Y no podías moverte Porque como subieras el ISO Paella Entonces aquí Esto Próbala Puedes jugar ahí A subir el ISO Pero claro También depende De lo que hagas Si haces fotos Con poca luz Pues Antes de tiempo Ya estarás diciendo Uff Este ISO Pero sin embargo Si lo que necesitas Es obturación Pues igual Tienes un poquito Más de rendimiento Una pregunta ¿El software Es nada Víctor? Si ¿Es para captar Esa imagen de la cámara Pasarla al móvil Y enviarla A el internet? Lo que quieras Enviarla O editarla Lo que tú quieras Lo que quieras De hecho Cuando tú le das Por ejemplo En un Android Cuando estás viendo Una imagen De hecho Es que la foto Va a la galería Entonces ya la tienes En tu móvil Donde tú quieras En la galería O como se llame Entonces Cuando tú le das A compartir En realidad Compartir Puede ser cualquier cosa La puedes poner En el blog de notas La puedes enviar Por Whatsapp O la puedes editar En Snapseed Por ejemplo O subirla al Instagram No tienes por qué Cuando compartes Compartes con la aplicación No necesariamente La tienes que publicar Entonces A veces Hay ciertas ediciones rápidas Que hago con Snapseed Porque me parece muy interesante Y porque antes Era de Nikon Bueno Cierta tecnología Que tiene Y bueno Pues yo cuando comparto Comparto en Snapseed Y desde ahí Puedo compartir Después en redes sociales También Cuando compartes Si solamente grabas en RAW Te envía una imagen Te envía un Sí En esta Ahora no recuerdo Porque estuve Haciendo unas fotos En Andorra Y la tenían Si la En esta Tal cual No, no No te sube el RAW Te comparte una miniatura Pero en esta Pero en esta Supongo que para ahorrar Batería o algo Cuando Cuando tiras en RAW No te las envía Automáticamente El truco Es que tires en RAW JPG básico Que eso no ocupa nada En una tarjeta Es un porcentaje Bajísimo Y ya tienes también Tus fotos que te las va a enviar Porque si no Por defecto No te las va a mandar Tendrías que ir tú A buscarlas Que tampoco es un problema Pero si tú quieres ir tirando Y ir teniéndolas Tira en RAW JPG Y así Sabes que JPG Te lo va a enviar Te lo envía automáticamente Para el automático Que quiero decir Entonces aquí te quiere decir Que ponen el RAW Y el JPG Junta Y ella misma La envía El envía JPG Sí Sí, sí El RAW Lo puedes coger Pero Claro Pero para enviar No sería Sí, sí No Yo no recomiendo esto O sea Los RAW Para el ordenador Y si no La tarjeta Es como el vídeo La Key Mission 360 Te haga vídeo 4K En 360 Eso pesa Un huevo Entonces La aplicación Es muy guay Le das así Pero como le des A bajarte un vídeo 360 Aunque sea de 15 segundos De vídeo Ya puedes dejar el móvil Pides una caña Y disfruta del paisaje Porque va a tardar Vamos Es que si coges la cámara Y la conectas con el cable A la Key Mission Ya coges el archivo directamente Y ya está Porque por Wi-Fi Hay que tener en cuenta Que no es lo mismo El Wi-Fi De un WT De Nikon Que un Wi-Fi De móvil De acuerdo Ni un Wi-Fi Sencillo de la cámara El WT Vale una pasta Pero tiene una velocidad De transmisión muy alta De acuerdo Es como tener un router Que te pueda tirar Por encima de 100 megas O tener un router justito Entonces los dispositivos pequeños Sí, tienen Wi-Fi Pero no para bajarse Para transmitir De un móvil a otro Imaginaos que tenéis una peli Y ocupa 4 GB Y venga, voy a pasarme esta peli Al móvil Y en vez de enchufarlo Lo voy a hacer por Wi-Fi No, no Porque es un Tarda un montón Entonces no os recomiendo Que os paséis los RAO Por Wi-Fi ¿Tiene dos lectores de la fiesta? ¿Tiene dos lectores de la fiesta? No, tiene una ¿Eso lo iba a ver? Tiene una Ya me han tirado Iba por la calle Ahora cuando estaba atravesando Venía de Plaza Cataluña Y me han pegado tres piedras Me han tirado tres piedras En la cabeza ¿Por qué tiene una ranura? Pues porque tiene una ranura Supongo que a lo mejor También esto Marca un poco de distancia También con otros modelos No lo sé No sé por qué Pero solo tiene una ranura Encantado Nos vemos También es cierto Claro que es mi caso particular Cada uno tiene su caso Y su circunstancia Pero en mi caso Las dos ranuras Las he usado poquísimo Muy poco El RAO Bueno, yo no Yo tiro todo RAO Uno foto y otro vídeo Uno foto y otro vídeo Sí Pero yo muy poco Encantado Gracias por venir Sí, sí ¿Cuándo se dispara en el vídeo? Es que estaba hace un ratito Sí Sí, sí, sí Para la nocturna, por ejemplo Vía la real ¿Qué recomendarías? ¿Las 1500 o las 750? Cualquiera de las dos Me preguntan para hacer Fotografía nocturna Cual le recomiendo Cualquiera de las dos Ahora bien Las 750 Al ser un full frame Te va a poner más fácil Los angulares ¿Por tema ruido? No, por tema ruido Las dos son excelentes Las 7500 Hace milguerías De hecho Las fotos Estas que hacen Los embajadores Y tal Que les prestan las cámaras Antes que a mí Se las prestan a ellos Para que las usen Hay muchos que han hecho Vialácteas y tal Y creo que las 750 También habían algunas Si las ponen como ejemplos Porque salen muy bien Tú date cuenta Que estos sensores Dan muy bien Dan muy bien Son de los mejorcitos Entonces Con cualquiera de las dos No te vas a equivocar Pero si yo hiciera paisaje Pues Y tirara mucho de angular Pues La vida la tienes más fácil Con una full frame Ahora bien Han salido Varias ópticas ahora Angulares muy interesantes También Y DX Así que cuidado Que hay Hay oferta Y hay gama de angulares En DX también Fijo no Pero en zoom Pequeño zoom Además de muy buena calidad Tenéis oferta En DX Para paisaje y tal Cuidado En vídeo 4K Sí El recorte que hace Es como la de 500 Tenéis un crop De 225 Sí El mismo crop En un 4K Tenéis el mismo crop Y para cuando una cámara El espejo En 4K Cámara lenta A 4K No Pues no lo sé Es que no podemos hablar De productos futuros Entonces Lo siento Pero no No podemos Comentar nada Sobre Cada vez que Se pregunta sobre algo Claro Nosotros tenemos unas fechas Y tal día se dice Entonces nosotros pone Tal día se anuncia esto Y a partir de tal día Lo veis en internet Apuñados ahí Todas las webs Como locos Pero antes de eso Yo no os puedo No os puedo ayudar Ya llevo 17 años aquí Y no me gustaría Que me dijeran Hasta luego Lucas De acuerdo ¿Alguna pregunta más? ¿Precio? Podéis preguntar aquí Nosotros ponemos precios recomendados Pero no marcamos el precio Siempre hay un Tiene que moverse dentro de un Pues al nuestro Pero bueno Ahora os darán ¿Tiene algún accesorio Como base Como la de 500? Esto es bueno Porque me llevé una sorpresa Yo he tenido una documentación interna Que hablaba de una empuñadura Pero después he ido a buscar Claro Yo manejo unos datos Diferentes Y No lo he visto Pero tiene que tener No os preocupéis Que tiene que tener Es absurdo Que no tenga empuñadura Es una cosa absurda Entonces si no hay Si no sale en la web Será por algo Ya ves No he tenido De verdad que Como digo Tengo un mes muy loco No he tenido tiempo De saber por qué No está en la web Esto Pero debería haber una empuñadura Claro Pero no solo eso Sino además Cierta compatibilidad Con algunos Accesorios de la gama profesional Que también Que también están Que solo son para cámaras más grandes Tipo de 500 Ya que ya Ya te lo confirmaré 1500 euros Es el precio Si la de 500 2000 y pico Ahí Vale Ahora nos ponemos Ahora cogemos y configuramos A ver qué tal Un momento Muchas gracias por Por vuestra Asistencia Y Y Hace buenas fotos Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video